Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida, enseñándote acerca de los alquileres. Muchas personas me están llamando, Joe quiero ir para allá, estoy buscando para alquilar, porque estoy recién llegado y no puedo comprar, estoy buscando para alquilar. Bueno, si estás buscando para alquilar, déjame decirte que los precios han subido un promedio de un 20%, las rentas se han disparado, sí, está fuerte, esa parte la entiendo, y te voy a dar varios consejos aquí a ver si te puedo ayudar. Bueno, cuando alquilas, no puedes llegar y decir, mira, aquí está el dinero, el depósito y el primer mes de renta, alquílame una casa, un apartamento, nada, como ellos quieren que tú ya estés viviendo aquí, ya tengas trabajo y que te ganes tres veces la renta. Un apartamento de un cuarto, pues vale, ¿cuánto? 1.200 dólares, o sea, te tienes que ganar 3.600. ¡Ojo! Esa es la que hay. Hay sitios más económicos, vamos a hablar de eso ahora mismo, ¿ok? Te van a chequear tu crédito, si tú tienes mal crédito o tienes expediente criminal, no tienes break en un apartamento y en una casa. Y eso de que no, que yo alquilo por dueño, los dueños están más pendientes que compañía grande, porque ellos cuentan con esa renta para su income, ¿ok? Así que te van a chequear el crédito, te van a chequear tu expediente criminal, ¿ok? Si tienes un eviction, quiere decir que te botaron de donde tú vivías, por 7 años nadie te alquila, no tienes break, esa es la que hay. Este, eso, ya. Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cómo resolvemos? Bueno, opción 2 es quedarte en un sitio que se llama Extended Stay. Un Extended Stay es un hotel que está diseñado para alquilarse por semana. No te limpian todos los días, no tienen desayuno para los turistas, no tienen tours para Disney, ¿no? Esto es un hotel básico que tienen, es un estudio, cuarto hotel, pero tiene cocina. Entonces, si eres una persona sola o una parejita que se quiere mucho, un Extended Stay es una buena opción. Entonces, búscate en Extended Stay América, es uno de los sitios. El otro es Home Sweet Home, el otro es, este, Dios mío, Instant Suites, es otro, ¿ok? Y de estos sitios hay diferentes lugares, mientras, mientras más barato, más malo el barrio. Vamos a hablar, claro, ¿sabes? Tú quieres el baratillo, baratillo es mal, 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 no hay barato en buen vecindario, ¿no? Yo prefiero pagar un poquito más y vivir en un sitio bueno, ¿ok? Este, ¿qué más? Los Extended Stay no te chequen el crédito, no te chequen tu expediente criminal. Tú después que no tienes que dar depósito usualmente, ¿no? Después que tú pagas la agenta, estás allí tranquilo y puedes vivir. Aconozco gente que vive en Extended Stay por años. Porque dicen, no, aquí yo tengo todo lo que necesito. Eso es lo nuevo. Si vienes con familia, pues eso es un poquito más difícil. Un Extended Stay es algo para resolver en lo que te buscas el trabajo, ¿sabes? Así que, un Extended Stay es una opción. El precio promedio, si alquilas por una semana, son $350. Si alquilas por cuatro semanas, te dan un descuento. Cada lugar es diferente, ¿ok? Vamos a hablar claro. Te quiero ayudar con la información. Hablé con alguien hoy, que bendito, estás recién llegada. Saludos, no voy a decir nombre. Estás recién llegada, estás viviendo con familiares. Pero cuando uno vive con familiares, después de X días, ya como que uno, no, vete independiente. Si no puedes conseguir alquileres porque estás recién llegado y no tienes trabajo, o no tienes buen crédito, tienes expediente criminal, o te han botado de algún lado, un Extended Stay es una opción. Y, de nuevo, lo bueno de los Extended Stay es que incluyen luz, agua, cables, basura, todo. Te limpian una vez a la semana y es una alternativa económica. De nuevo, siempre no me dejan, no, que eso es caro. Es que esos son los precios, ¿sabes? Quejarte de que los precios están altos no ayuda. Ver cómo vas a pagar esos precios, eso ayuda. Así que no me desqueja, dame soluciones, da una sugerencia. Vas a hacer un comentario bueno, da una sugerencia de cómo ayudar, no tirar. Porque veo mucha gente que, yo pongo un video y rápido están tirando, pero ese no es el tema de hoy. Te quiero ayudar, te quiero bendecir. Llevo más de 45 años en Orlando y llevo más de 35 años ayudando a familias a mudarse al centro de la Florida. Si tú conoces a alguien que lleva más tiempo que yo, pues mira, vete con ellos. Pero si no y quieres hablar conmigo y hacer una consulta, puedes hacerlo en mi página, para iso en orlando.com, lo puse ahí en la parte de abajo. Este, para ayudarte, te quiero ayudar a mudarte. En Orlando progresa el que quiere, en Orlando progresa el que mete mano. Si vienes con él, hay bendito, y ayúdame, ay no puedo, no. Aquí tienes que venir a trabajar. Y veo que mucha gente, especialmente con la señora que saludo de nuevo, no voy a hacer nombre de día. Vi que vino con ese, aquel de meter mano y echar para adelante. Y fue un placer conocerte hoy. Me encanta hacer las consultas. Soy realtor, pero no, no quiero llevar a nadie a ver casa. Prefiero asesorarte. Y lo bueno de ser realtor es que me da acceso a las casas. Puedo entrar, tengo la llave, ¿sabes? Trabajo bajo un broker, pero no quiero vender. No, quiero asesorarte. Quiero informarte. Prefiero ser youtuber. Que soy realtor y tengo acceso. Pero prefiero ser youtuber, prefiero hacer consultas, prefiero hacer los manuales. Que ahí prefiero darte esa información que ser un realtor que te lleva a ver casa. Si quieres un realtor que te lleve, tengo a alguien que te puedo referir. Yo quiero informarte, porque a veces no necesitas un realtor. Solo necesitas información. Toda esta información se encuentra en mi página, paraisoenhorlando.com Bueno, familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy yo, Rivera, y estoy aquí para ayudarte. Que el mundo nos bendiga.